hola mis hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias en esta ocasión les muestro lindos outfits que puedes utilizar para esta próxima navidad ya sean casuales o formales depende de tu gusto y tu estilo aquí te muestro estas ideas espero que te sirvan mucho de inspiración a la hora de elegir un outfit ya sea que vayas a utilizar algo más calientito o algo más ligero depende de la situación en la que vayas a festejar esta próxima navidad espero que te gusten mucho comparte este vídeo si te gustan suscríbete al canal para nuevas ideas en este próximo 2022 te traeré las nuevas tendencias del próximo año no te las puedes perder en este canal activando las notificaciones déjame un comentario diciéndome qué te parecen estas ideas de outfits si es que te gustan o si quisieras ver algo otro vídeo por aquí en el canal házmelo saber en los comentarios y bueno hermosas las dejo con estas ideas espero que les gusten mucho y les sirvan de ayuda gracias por todo su apoyo y que tengan una muy feliz navidad y próspero año nuevo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.